Miles de personas se han manifestado en Cataluña... ¿Cómo vas, abuela? Pues ya lo ves, hijo, aquí liada. Anda, échame una mano. Pélame esas zanahorias. ¿Y qué más te falta? ¿No lo vas a hacer solo con esto, no? ¿Pero cómo lo voy a hacer solo con esto, hijo? Si esto lleva mucho más cosas. Si no, no ibas a ver a nada. ¿Y para qué vamos a hacer una sosería? Con todo lo que hay aquí. Y bueno, habrá que aprovecharlo, ¿no? Vamos, digo yo. ¿Y cómo se hace? Uy, son muchos años, hijo. Lo más importante es conocer los productos que tiene. Saber lo que necesita cada uno. Y cuidarlos, tratarlos con cariño. Que cuesta mucho trabajo conseguirlos, ¿eh? Hay que integrarlos bien. Que no haya un sabor que te lo tape todo. Y luego, pues, vas viendo si le falta algo. Te lo va pidiendo. Es saber escucharlo, no es tan difícil. A mí esto me lo enseñó mi madre y ella su madre. Y así. Pero luego cada generación ha ido adaptando la receta a su manera. Todo va avanzando. Yo, por ejemplo, antes usaba otras patatas. Mi madre siempre decía que como las patatas que ella usaba, ninguna. Pero un día me dio por comprar otras, porque me apetecía probar. Y no veas tú, muchos mejores. Cuando las cambié, a tu abuelo no le gustaban. Que con tu abuelo yo también he tenido que luchar mucho, ¿eh? Mucho. Pues que no le gustaba. Y yo le decía, pero espera, anda, pruébalo. Y ahora, verás cómo se pone morado. No hay que tener miedo a cambiar hijo. Si no, uno se queda estancado. Siempre se puede mejorar. Otra vez con la pantallita. Anda, ya que estás, dile, tu abuelo, que suba pan. Y aquí todos tenemos que colaborar. No vale venir a mesa puesta. Mira, cuando el fuego está tan fuerte, hay que bajarlo para que no se te agarre. A veces, si ves que está demasiado caliente, le tienes que echar un chorrito de agua fría para que repose un poco y todo se recomponga. Aquí no valen atajos ni golpes de mano, hijo. Así no sale bien. Hay que darle su tiempo y hacerlo respetando cada ingrediente. Porque si se te quema un ingrediente, se echa todo a perder. ¿Y esto, abuela, no lo vas a echar? Esto lo hago parte porque a tu hermana no le gusta. Luego cada uno se lo echa y ya está. Si no pasa nada. Aquí todos tenemos que estar a gusto. No puedes pretender que a todo el mundo le guste lo que te gusta a ti ni que todo el mundo sea como tú quieres. En la vida es inútil intentar imponer hijo. Al final lo de verdad siempre repare. Y no te olvides de una cosa. Todo esto es para disfrutarlo juntos. Eso es lo que importa. Y aunque cada uno haga vidas distintas y pasemos tiempos sin vernos, cuando nos juntamos, somos una gran familia. Y si a alguno le pasa algo o tiene algún problema, sabe que tiene personas con las que siempre puede contar. Eso es muy importante, hijo. Ya lo verás. Coge esto, anda. Ayúdame a llevarlo. Espero que te hayas quedado con la copla. Porque la próxima te toca a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!